El amor Miro al cielo despejado y siento que aún estás presente muy dentro de mí No me importa el ruido de la gente, escucho indiferente, estoy pensando en ti Tantas horas, tantas alegrías y tanta ternura que los dos nos dimos Tantos sueños que juntos vivimos, yo siendo tu almohada y siendo yo tu abrigo El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más Que no puedo vivir sin tu vida, pues mi vida y mi muerte dependen de ti Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí Cada noche la voz del silencio, el rumor del viento me hablan de ti Y en mis sueños y mis fantasías creo tener tu cuerpo abrazado a mí Me despierta el sol de la mañana, siento que la brisa te traerá hasta mí Como engaño solo tristemente me quedó el vacío, me siento de ti Tantas horas, tantas alegrías y tanta ternura que los dos nos dimos Tantos sueños que juntos vivimos, siendo yo tu almohada, yo siendo tu abrigo El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más Que no puedo vivir sin tu vida, pues mi vida y mi muerte dependen de ti Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí Ahora que voy a ser sin ti, que tú vas a ser sin mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!